¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bachatelo! ¡Pití! Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Tú sabes bien que soy tan tuya hasta que un día Me muera, pero ya ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que haya puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuelvo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer ¡Bachatelo! Pero ya ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza, con la esperanza que haya puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuelvo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer ¡Ay, bachatelo! ¡Ay, bachatelo! Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que haya puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuelvo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer ¡Ay, bachatelo! Gracias a Luis Martínez por haberme grabado esta versión Gracias